Nos encontramos con el padre Francisco Gallar aquí en la provincia de Montecriti, específicamente en Manzanillo, donde los moradores de esta ciudad tienen un paro por reclamo a sus carreteras que están en muy malas condiciones. Y queremos saber cuál es tu opinión en cuanto a eso. Bueno, mi opinión es la tuya también. Están diciendo que están haciendo un reclamo, pues para eso estamos acompañando a la comunidad de Manzanillo. Para ver si de alguna forma se atiende esos reclamos que hace la comunidad. Yo tengo que ir en la línea noroeste y siempre he visto esa carretera en Manzanillo. Lo han empezado, lo han dejado, pero como está ahora, nunca han dejado el tambor. Es una pena, es una pena y da vergüenza que un gobierno como este, que tiene que preocuparse por las reivindicaciones de la gente y por el bienestar de la gente y por los recursos bien hallados que una carretera de tanta importancia, donde se traslada todo el clinque, donde los bananeros exportan sus bananos por el muelle, esté en esas pésimas condiciones. Se ha visitado repetidas veces a obras públicas, se ha reclamado por activa y por pasiva y no se ha hecho caso en absoluto. Los proyectos están depositados en los distintos ministerios que tienen que ver medio ambiente y obras públicas, pero no se ha hecho ningún caso. Por esto, la comunidad de Manzanillo se ha puesto en alerta, se han todos puesto de acuerdo y estamos haciendo ese paro en la carretera para que de alguna forma y de alguna manera se ponga a disposición de ese pueblo los recursos malgastados que actualmente se están invirtiendo en muchos pueblos de nuestro país. Hoy día en Montecristi se están entalviando las calles que ya están en buena exposición. En Buena Talla se está echando, pero una cuarta de Talvia. En Fantino, por ejemplo, donde yo estaba la semana pasada, las calles buenísimas, más importantes, sí, pero buenísimas, se están reactivando con la Talvia una vez más, mientras que las calles que necesitan entalviar, ahí se dejan, porque parece que los pobres no cuentan para nada. Así que Manzanillo, que tal vez me decía un compañero que es el pueblo más abandonado y más lejano, sí, de la provincia, no puede estar de esa manera. Manzanillo se debe más, requiere más y deben darle la importancia que tiene a un vuelo como es este y a una carretera como esta. Así que toda la gente de Manzanillo está de acuerdo, exigen la reparación cuanto antes y posiblemente mañana vamos a hablar con el señor presidente y se le va a poner la condición en que está y se le va a exigir que al menos en 10 días se empiece la carretera, el arreglo de la carretera. A él no, a él no, se asustó el ojo.